La Administración Municipal emitió el Decreto 136, por medio del cual se prohíbe la comercialización de elementos pirotécnicos en todo el municipio, esto para prevenir lesionados. El decreto prohíbe el uso, la fabricación, almacenamiento, transporte, venta, manipulación y expendio de pólvora y juegos pirotécnicos durante las festividades navideñas. El municipio de Sonzón acogiéndose a los lineamientos del gobierno nacional y departamental, de acuerdo a algunas resoluciones circulares emitidas en cuanto al tema de la provisión del no uso de la pólvora, pues el municipio de Sonzón también se manifestó a través del Decreto 136 del noviembre 26 del 2020, rigiendo el decreto a partir del 1 de diciembre del 2020 hasta mediados de festividades de fin de año de enero del 2021. Obviamente la invitación de la Administración Municipal, de nuestro alcalde, el doctor Edwin Montes, desde la Secretaría de Gobierno, desde las diferentes fuerzas vivas y públicas del municipio de Sonzón, invitamos a que se haga todo un tema de cuidado, de protección, de que no utilicemos estos elementos, de que no permitamos que este año sea un año que se vea opacado por el tema del uso de la pólvora o por personas que se han quemado por estas actividades. Quienes se infligan este decreto se verán expuestos a diferentes sanciones monetarias. Las sanciones que se pueden aplicar de acuerdo al decreto están entre 2 y 20 salarios mínimo legales mensuales vigentes. Es las sanciones que se deben establecer por parte de este decreto y continuar sensibilizando a la comunidad sonzoneña del no uso de la pólvora y también a invitarlos a que informen a las autoridades en qué lugares o puntos del municipio se vienen haciendo construcción de estos elementos de pirotecnia. La invitación nuevamente otra vez es para que, por favor, nos abstengamos de utilizar estos elementos, de que denuncien dónde se están elaborando o dónde se tienen almacenados o la fabricación de estos elementos para poder inmediatamente ser notificados a las autoridades policiales para que se hagan sus debidos procedimientos. También es importante resaltar que también el mismo decreto trae consigo la captura inmediata de las personas que en este momento se encuentren o incurran en estas sanciones que son de carácter preventivo y sancionatorio por parte de la entidad territorial. Además, se estudian medidas para prevenir contagios masivos de COVID-19 durante el fin de año. En este momento son objeto de estudio algunas medidas preventivas para la contención de los contagios de COVID-19. Es importante resaltar que el municipio de Sonzón, en cabeza del doctor Edwin Mante, lo que pretende es garantizar la integridad de todos los sonzoneños. Por eso instamos a la comunidad a participar, a informar, a ser coherente con las actividades navideñas, a ser un poco más responsables, disciplinados con estas actividades. Todos sabemos que esta es una época de compartir familiar, de la visita de los familiares que vienen de las ciudades.